de la población. Adultos mayores de 60 años y más de los municipios de Oshkutskab, Unukmá, Chemash, Akansé, Butzots, Chichimilá y San Felipe podrán ser vacunados contra el coronavirus en los próximos días, luego de que llegó a Yucatán un nuevo embarque con alrededor de 16.350 dosis, resultado de las constantes gestiones del gobernador Mauricio Vila-Dosal para continuar con las vacunaciones de ese sector de la población. De total de vacunas que arribaron el día de hoy, la Secretaría de Salud del Estado informó que 14.400 de ellas son de la farmacéutica Sinovac y del resto, es decir, 1.950 dosis provienen de la compañía Filser, para completar el cargamento de 11.700 dosis que llegó ayer para los adultos mayores de Tecash, Peto, Isamal y Tinum. La Secretaría de Salud del Estado reitera el mensaje hacia la población de no acudir directamente sin cita a esos centros, sino esperar la llamada que realicen representantes del gobierno federal a fin de evitar aglomeraciones que puedan poner en riesgo a los adultos mayores. Las vacunas serán aplicadas a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, por lo que la federación tiene a su cargo la planificación y los protocolos de la vacunación y el gobierno estatal estará apoyando con estas tareas. Con imágenes e información, Abimael Monforte, Notivisión.